Mi libro de cuentos de horror ya está considerado como el más terrorífico publicado en 2019. Se halla disponible en casi todos los países hispanoparlantes y si no, está el e-book. Atrévete a leerlo. Sé que me buscarás para comentar las partes más grotescas. Yo te las llegué a mostrar en más de una ocasión, ¿verdad? Las fotos de fantasmas más terroríficas que existen. Pero la cita que nos reúne esta noche está a otro nivel. ¿Se halla unos peldaños más abajo, en la escalera de Caracol, al infierno? Lo que te voy a presentar a continuación son las supuestas fotos reales de aquellos espectros de maldad profunda, incomprensible, que conocemos como demonios. Prepárate muy bien para imágenes que te van a perseguir esta noche, cuando apagues la luz para ir a dormir. Estas son las 7 fotografías de demonios más aterradoras jamás tomadas. Número 7 La imagen que nos abre las puertas a este top fue tomada en una noche de neblina en Tucson, Arizona. Esta foto fue compartida en internet en enero de 2017 y desde entonces le ha dado la vuelta al mundo. El hombre se hallaba paseando a su perro y entonces lo vio. Describe que fue por unos 20 segundos que se hicieron eternos. El señor Richard Christianson logró echar mano a su celular y capturarlo. Lo curioso es que, tan simple como es, ni siquiera el sitio que se dedica a desenmascarar embustes y fakes, snoutes.com pudo hacer nada para demostrar sin atisbo a dudas de que la foto del señor Christianson, quien además no es ningún jovencito sin un señor ya entrado en años, es falsa. Algunos alegan que no se trata de un demonio, sino de Mothman, un ser protagonista de cientos de avistamientos y leyendas urbanas en Estados Unidos que incluso tiene su propia estatua. Otros dicen que esto es una representación demoníaca que anuncia una gran catástrofe. Si la foto es de 2017, ¿cuándo ocurrirá? Según análisis, se dice que el ser que vemos aquí mide poco más de tres metros. Richard Christianson afirmó que lo vio moverse suavemente y que cuando se supo visto, desapareció con una rapidez espeluznante. Número 7 Número 6 La siguiente foto asustó a millones de personas. Pero, ¿es uno de esos casos en que la historia que hay detrás es más tenebrosa que la imagen en sí? Ocurrió en un hospital. Una enfermera vio, a través del monitor de seguridad, la imagen de un ser extraño caminando encima de un paciente en estado delicado. Cuando la enfermera dio un grito y ordenó a la que estaba de guardia ir inmediatamente al cuarto del paciente, ella aprovechó y sacó una evidencia de lo que vio con su teléfono celular. Cuando la enfermera de guardia abrió la puerta del cuarto intempestivamente, no vio nada. El ser extraño se había ido. Pocos minutos después, los signos vitales del paciente comenzaron a declinar y al rato, murió. Habría sido interesante saber, ¿quién fue en vida ese paciente? ¿Cuál era su historia? Pero debido a la ley IPA, el hospital prohíbe terminantemente hacer públicas las historias médicas de los pacientes. O incluso, ¿quiénes son? No solo eso, ¿quién tomó la foto? Lamentablemente fue despedida porque también está prohibido hacerlo. Por no decir que el revuelo que generó esta imagen entre creyentes, fue enorme. Número 6 Número 5 Esto no es un demonio. Es un montaje hecho para una historia de horror o creepypasta, titulado SmileDog.jpg. Pero poca gente conoce que lo inspiró. Esta foto fue tomada durante una boda en Aurora, Minnesota, en los años 90. La pareja que vemos ahí son hoy el señor y la señora Martínez, quienes se casaban. Cuando se hizo pública la imagen, gracias al fotógrafo de la boda que decidió no respetar la privacidad de la pareja, el señor Martínez se vio obligado a afirmar que no, no tienen perro en casa. Resulta que el hombre estaba luchando en aquel entonces con una fuerte adicción a las drogas y que él considera que, tal vez, por la turbia historia que tiene la casa donde se mudaron y en la que se tomó la foto, sitio en el que hubo homicidios también por problemas con drogas, ocurrió lo que él cree podría ser una manifestación demoníaca. Número 5 Número 4 De la foto que se queda aquí, no se sabe mucho por qué, involucra a una niña. Ella se llama Heather, su mamá la tomó el día de su cumpleaños y, cuando finalmente la vio en la pantalla de su celular, dice que apenas logró ahogar un grito. La historia es la siguiente. Heather es una niña que tuvo la enorme fortuna de pertenecer a ese porcentaje diminuto de infantes que llegan a ser adoptados. Resulta que el papá de ella fue un drogadicto que estaba metido en un grupo religioso que podría catalogarse como secta y que se supone que en algún momento la niña iba a servir como sacrificio. Lo interesante es que, según la historia, la secta no es realmente satánica, pero son increíblemente peligrosos. La madre adoptiva de Heather cree que esto es un demonio. Número 4 Número 3 Casos de supuesta posesión demoníaca ha habido muchos, pero creo que llevo la razón cuando propongo el caso de Annelise Michael como el más tenebroso del que se tenga registro. Las fotografías que se tomaron en aquel entonces, la transformación horrible que sufrió la jovencita durante la supuesta posesión hasta su muerte, no solo inspiró a básicamente todas las películas de posesión que hubo desde el exorcista hasta la última en cartelera, sino que además, y a pesar de que cambiaron el nombre, se hizo un film casi literalmente en honor a ella. De ser una joven muy atractiva, Annelise se convirtió en esto. Y es la razón por la cual ella se queda con el tercer lugar. Porque a pesar de que no es estrictamente la foto de un demonio, una teoría afirma que ella misma, a través de la posesión que padecía y que terminó con su vida a los 23 años, se estaba transfigurando en el demonio que la poseía. Este caso tiene mucha tela que cortar, porque es el mejor y más extraordinariamente documentado y ha hecho dudar a escépticos. En la película, al cura que se le acusa de ser responsable de la muerte de Annelise, se le deja libre porque se estableció que nunca se pudo saber si en verdad se trató de una posesión demoníaca, lo que acabó con la vida de la joven. Algo similar ocurrió en la realidad. Porque Annelise fue diagnosticada como epiléptica en un inicio, pero después, por más exámenes que le hicieron, no pudieron determinar científicamente qué estaba mal con ella. Este caso demuestra también lo mucho que los films distan de la realidad. En una película, una posesión empieza y termina en una noche. O unos días. En el caso de Annelise, duró seis años, hasta que finalmente, supuestamente, el mal triunfó. Número 3 Número 2 Este caso ha sido muy famoso. Es quizá una de las psicofonías más célebres de todos los tiempos. Y por más que haya por ahí un video de alguien diciendo que logró desmentirlo, lo cierto es que, irónicamente, ese video en sí es fake y culpable de tener un título sensacionalista porque no ofreció ninguna prueba. Creo que la mejor manera de que entiendas de qué se trata es colocándolo con subtítulos. Número 3 Número 3 Número 4 Esta psicofonía está entre las más aterradoras que existen, y se le atribuye a un demonio que dice, tengo el cuerpo de un cerdo. Número 1 Irónicamente, el primer lugar es el menos famoso. Una abuela apartada de su familia murió. Ni su hija ni sus nietos habían hablado con ella en 20 años, pero, ojo, no porque fueran malos, sino porque ella, de hecho, lo era. Su hija sufrió intenso maltrato emocional y físico por parte de esta mujer. A los 6 años le empezó a apagar cigarrillos en el brazo, costumbre que duró hasta que, a los 15 años, ya de adolescente, no pudo más y escapó. Esta señora nunca se molestó en buscar a su hija. Era practicante asidua de brujería. De hecho, se ganaba la vida así, leyendo cartas, pero en especial haciendo trabajos de ese estilo, incluso de magia negra. Ella murió dejando una propiedad de la cual había que hacerse cargo. La hija no quería ir por los malos recuerdos. Así que la nieta se puso los pantalones y, en compañía de su novio, fue a quedarse unos días en la residencia, con la intención de arreglarla lo más que se pudiera antes de dejarla en manos de una inmobiliaria. La primera noche ahí, el chico escuchó ruidos raros, no de animal. Él inmediatamente los atribuyó a una persona. Persona que estaba ahí en el cuarto con él y su novia. Lo supo porque, al sentarse sobre la cama, podía ver sus ojos brillando. No había lamparita de luz, por lo que tenía que levantarse y encender la luz de la recámara él mismo. Gritó algo de la forma más amenazadora que pudo. Sacó su celular como si fuese un arma con la cual pudiera hacer amenazas y tomó una foto con Flash. El sujeto despertó a su novia e hicieron tal escándalo que la figura terminó marchándose. Pero de resto, no pudieron ni quisieron vender la propiedad. Simplemente la dejaron a su suerte. Esta pasará por ley, en unos años, a manos del Estado. Se cree que esta aparición es un demonio que quedó como resaca de la mujer que vivía antes. Número 1 Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, búscame y únete. La ambientación musical ha sido obra del talentosísimo Bransia. Por favor, visítalo. Te habla Dodros y te deseo Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.